Sácalo que te pone de 15 Y súbelo a toa Jerry, Jerry, I'm Barry Yo, 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 el Alfa en la casa Esperen el video del Jerry con mi hermano Alvaro Uy, calen los cuadritos, Alvaro Tiene cuadritos Yo tengo un solo No se me pueda mucha luz porque está llegando cara Jerry, Jerry, hasta el final El video con mi hermanito, el alma Coming soon, you got a problem my nigga Nigga, that's on my dick Dick, 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 dick Baby Javi detrás de la cámara Los Paraguayos tan chillados Yeah, baby Javi Como está la vaina Jerry, Jerry, Jerry Hoy me voy a poner un flow Jerry, Jerry, Jerry Como está la vaina Jerry, Jerry, Jerry Hoy me voy a poner un flow Jerry Vamos, Jerry